Revió a mis ojos, mirante, y luego las calles Y es algo que acaba por mí, volvente, de mi alma de espada Revió a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, si, dale, trae a tu frente Y el camino se siente llorar Y la salida, que tengo ciencia de esta forma que suena Y el día, yo puedo echarse a la zona Mi corazón, yo te doy, cuando no te crees, me dice Te llevaré, para el final de tu traer más en tu juego Arribir todo lo que te llora en los enteros Y lloraré, hasta allá Y unir, yo te voy a decir que tú me estás Y unir, yo te voy a decir que tú me estás Y unir, yo te voy a decir que tú me estás Y unir, yo te voy a decir que tú me estás ¡Suscríbete al canal!